Lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad, y si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Es un acuerdo que hicimos, espero lo puedan entender. Pero el haberme casado, pues sí, sí me precipité. El error lo hiciste, el error pasó, de hablar, te perdonan y luego te condenan. Pero ella y yo no podemos decir nada. Lupita de Alesio ofreció una entrevista exclusiva en el programa Despierta América, donde compartió diversas revelaciones. En esta ocasión, la cantante habló abiertamente sobre la separación de su hijo. La cantante, sea sincerado como nunca lo había hecho sobre uno de los temas más íntimos de su familia, que han generado gran controversia en las últimas semanas. Tienes por qué aguantar, que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tienes por qué Ernesto. Desde su hogar en Cancún, la artista expresó sus emociones sobre la separación de Ernesto y Charito, quienes optaron por finalizar su matrimonio después de 16 años juntos y tener cuatro hijos en común. La reconocida, Leona Dormida, brindó su apoyo incondicional a su hijo y enfatizó que lo único que le pidió fue que no perdiera su dignidad. Si no lo estaban tratando bien, consideraba que era hora de partir. Aunque ella admitió que él había cometido un error, aclaró que no era algo grave y que, por supuesto, lo perdonarían. Sin embargo, era consciente de cómo funcionan las personas y los medios de comunicación, anticipando que posteriormente le recordarían el incidente. El año pasado, surgió un rumor de serios contratiempo en la relación matrimonial de Ernesto y Charito, aparentemente vinculados a una infidelidad por parte del cantante. Hace algunos meses, el también actor sorprendió a todos al publicar en sus redes sociales un mensaje en el que formalizó su separación de Charito. En esta ocasión, fue Lupita quien expuso los verdaderos motivos detrás de su separación. La cantante conocida como, La Leona Dormida, afirmó que su hijo Ernesto sí le fue infiel a su esposa, pero decidieron darse una nueva oportunidad. Al parecer, la relación no pudo superar esa infidelidad y optaron por poner fin a su matrimonio. Ernesto de Alesio y Charito Ruiz aseguraron que no fue una decisión fácil y que, obviamente, la tomaron pensando en el bienestar de sus cuatro hijos. Terminaron de común acuerdo y solicitaron respeto de los medios de comunicación tanto por su privacidad como, sobre todo, por el bienestar de sus hijos. Hace unos meses, en una entrevista con el programa Ventaneando, Ernesto de Alesio también abordó su reciente divorcio, asegurando que ambos acordaron no comentar más al respecto, por el bienestar de la familia. Subrayó que se aman profundamente y confesó que, a pesar de la dificultad, permanecerán unidos por el bien de sus hijos, apoyándolos en la realización de sus sueños. Esto muestra una actitud adulta y responsable al buscar la felicidad y el bienestar de su familia en esta nueva fase de sus vidas. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.